¿Cómo están mis suscriptores? Tengo que tener la bombajita porque me acabé de levantar y como ayer yo estaba bajando este juego como a las 12 por ahí, estuve despierta para bajar el juego. Y este que es el season, la última season, vi yo creo que un episodio, no me acuerdo cuál era, pero no lo vi completo eso que es lo bueno, no quiero spoilers, pero como quiera lo vi. Pero, esto es un demo, yo creo que no lo vamos a poder terminar, yo creo que va a ser como parte 1, o nos van a darle una misión o algo. Vamos a empezar el juego, mano. ¡Pum! Entramos al juego, estamos bien, ready, me está sirviendo, el teléfono no lo tengo roto, quedé desechado. Yo con este la keyboard, no sé para qué. ¡Eh, eh, papi! Dios, se ve duro el juego, yo canto. Yo he visto todas las series que han salido, porque como yo soy bien un fan de Walking Dead, es que yo tenía un amigo que se llama José Bastián, o yo, y le dicen. Y él fue el que me metió a esta cosa, a las cosas de Walking Dead, porque él tenía un póster de Walking Dead en el destino y me empezó a gustar, y lo empecé a ver. Pero vamos a empezar con un video. Eso, un zombie, ok. Oh, hello there. Hello, big fella. Un momento, déjame... Oh. Ay, se ve mejor ahora. Un zombie. Uy, la aplasta a la cabeza. Eso es tu B Continuum. Clementine. Ese es Clementine. ¿Quién es ese que está atrás? Oh, ese AJ. Bro. Bro, creció. Creció. ¿Qué haces ahí, Goofball? Pretendo que tenemos bolsas. Bueno, no. Está en mis nervios. No, 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 no. Ah, Clementine. ¿No, mamá? Ah, tiene hambre. ¿Qué es lo que pasa, AJ? ¡Hungry! Mi dos caracteres favoritos, ya lo tengo que decir ¡Oh, mira, un brócoli! ¡Ah! ¿Qué es esto? Vamos a darle al magallín ¡Oh, no! Vamos a darle al juguete ¡Hola, Alvin Jr.! ¡Es mí, Disco Broccoli! La palabra en la calle es que tú quieres comerme ¿Es eso verdad? ¿Tú quieres comerme? ¡Como, Clem! ¡No puedo comer un juguete! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi sentimientos se acercan! ¡Mi estómago se acercan! ¡Hm! ¡Sassi! ¡Aquí vas! ¡Como todo lo que tenemos! ¿Qué es lo que tú? ¡Vámonos! ¡Nos encontramos algo más pronto! ¡Vámonos! 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 ¿Vamos a hacer eso? Creo que así Parece claro Yo parece que ahí hubieron Los zombies Es bien fácil Parece que es bien fácil Es bien fácil que los zombies Entren para allá adentro Mira como está la ofensa Hello Los zombies van a entrar Si o si Pup Nos vamos a llevar esto Por ahí ¿Qué es eso? Mira el toy Muy bien Estoy muy bien Vamos a llegar aquí No 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 ¿Es algo que pase? Sí Nos vamos a ir Bien 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 Chas, deberían hacer un season Que sea AJ el grande Y hagan un bebé otra vez La season deberían hacer así Es una buena LOL LOL Hola ¿Qué dice? Dijay Friendly ring bell No trespassing Friendly ring the bell What does it mean? It means the people here shoot first I What are you doing? What are you doing? I knew this was... Yo creo que esto... Esto fue hasta donde yo lo vi Yo lo sabía Ya eso sale en el trailer Creo Where am I? A.J. A.J. Stay back Ay Te voy a matar I'm a stone you boy Oh my god Oh my god We run run You like it baby Monster trap? It's not a trap You swing on it For fun You get in the tire And someone pushes you So that you go really high Oh I wanna try After we clear this place Freak Ok Vamos a examinarlo Vamos a tratar de montarlo Móntate Yo, ¿qué hay para aquí? Bro What the fuck was that? What the fuck was that? Uh What is this? Hello Clem Yo, is this a window? No No, no podemos mirar por ahí Creo que en el otro juego tú podías, pero Oye, ¿qué hay ahí? No, nada No tengas miedo Tírate, tírate ¿Qué habrá aquí? Open door Está cerrada Oh no Oh no Oh no Oh 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 What do we do inside a new place? We listen for monsters After that Uh Huh You remember No man We Inside a new place Um Always Check, check the windows Oh That's right You always listen It's always listening It's always listening Aunque Aunque en la Aunque en la primera o la segunda season Creo Uno se convirtió Que alguien lo había matado Eh, ah, eso fue en la season 2 de, 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 de Walking Dead Normal, donde estaba Rick y su amigo, que su amigo estaba con... Con, ah, con su esposa, porque pensó que Rick estábamos muertos Y ellos empezaron a pelear y después... Vino Rick a espetarle un cuchillo y espetarle y espetarle, porque estaban peleando Y después... Y después, Carl estaba ahí Y cuando... Vieron para atrás Le dispararon a... Al tipo Hey, let me get that key Ah... Ah... That's not happening Pues, ahm... Carl viene y lo mata Al tipo, porque como era un zombie Pues, ah... Oh No... Son novios Son esposo y marido ¡Ah! Si, mira, una mujer No... Sonus Son23 Son varios Son Información Son Son ¿Qué hacemos por aquí? Le podemos ir por letra y cogerle la llave así sin que se dé cuenta ¿Qué es esto? 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 Hola, AJ Ay, tiene hambre el nene, tiene hambre Yo sé que tiene hambre, pero ahora estamos pobres ¿Dónde está la puerta? ¿Qué es esto? 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 A Koji ya se los vamos a matar, ¿verdad? Oye, pero no quiero que Aji esté en problema Perdónenme por esto, pero es que no quiero que se me muera Aji Bien, pero para decir que el hombre en esta relación era la mujer ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde están? Muy... muy lento, muy lento Hay... Gameplay... A ver, aquí era, ¿verdad? Vamos a ponerla en la mitad Aquí Un poco Un poco ¿Recuerdas lo que dijimos? ¿Sabes esto? Siempre acuérdate por la cabeza Siempre acuérdate por la cabeza Es cierto Vamos, continuamos a mirar Hay que haber algo que podemos comer Espero que ¿Cómo que keep one for itself? Se muere, ¿no? No, gracias ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! Entonces, el signo rojo decía que si yo no hago eso, iba a sufrir consecuencias. Vamos a ver el cuarto primero. No. Creo que se nos murió el bebé. AJ. Me quiero ir, pero quiero ver qué pasa. Muévelo, muévelo, muévelo. Me gusta cuando tienes que hacer eso. ¿Qué es eso? ¿Sangre? Ah, eso es comida. Una granada. Hey, oh no. Eso tuvo que llamar la atención de los... de los... de estos. Era una trampa. Sí, te lo dije. La atención de los zombies. Cualquier cosa que sea al lado, cause zombies. Nos fuimos. Nos fuimos, eh. No, no, no. No, 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 no. Oh, qué rico Oh, my God Damn, qué 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 Cómo Cómo Ábrete el botón, tío Tío, no sé Los puertorriqueños no dicen eso, tío El que diga eso y un puertorriqueño es crazy, bruh Speak your own language, bruh Weep Weep Ah, porque son otros controles Ok Oh Weep Swiper No swiping Oh Oh Yandere Run Run, bruh Run, bruh Move, bruh Move, bruh Weep 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 No No Ni nene, cuidado con mi hijo No 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 Weep 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!